1, 2, 3 Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, Ale Cumpleaños feliz Que nos cumpla feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, Ale Cumpleaños feliz Que nos cumpla feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños Cumpleaños Gracias por ver el video.